En la que es, te reconozco, valoro y respeto. Zolki, la cuenta de los días. Sábado 21 de abril del 2018. Tenemos el día del caminante del cielo galáctico. Wasak Ben, Elkin 73. Vivimos con integridad para soltar, para aceptar, amar lo que es. Cambiar lo que podemos en nosotros y lo que no aceptarlo. Explorando los espacios, vigilando nuestra mente. La mente puede ser nuestra mejor amiga o nuestro peor enemiga. Nadie nos puede dañar tanto como nuestra propia mente. El caminante del cielo vigila. El espacio exterior explora, pero sabe que el espacio para vigilar más importante es el espacio interior. El trabajo con la mente es un trabajo de autovigilia constante. No es como tomar un curso de poder mental, salir y ya. No. Es estar realmente prestando atención porque nos identificamos mucho con los pensamientos. Sentimos que los creamos nosotros. Somos como una maquinita que crea pensamientos. La mayoría de los pensamientos no los creamos. Somos la conciencia que escucha. Por eso estar vigilando. Así como vigilamos a alguien por primera vez. Y esta es la primera vez que ves el video. Es muy probable que estés atento y vigilando desde el fondo lo que hay, cómo hablo, lo que digo. Y lo primero que hace el ego, esa personalidad que la mente crea, es buscar falla. El ego siente que siempre va a encontrar la falla, lo malo y se enfoca en lo negativo en vez de ver lo positivo. Por eso vigilar y dejar con la meditación, practicando arte, nos ayuda a poder manejar mejor nuestra mente. El caminante nos recuerda que ha comenzado la exploración a lo desconocido. ¿Qué se siente? Ir a lo desconocido sin garantías. La mayoría nos da miedo, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Y la mente se enfoca en todo lo peor en vez de ver lo bueno. El caminante une el cielo a la tierra. Es el número 13, que es un número místico maya. Y el número 13 es Kukulcán, es la serpiente emplumada. La serpiente, lo terrenal, se une al ave, lo espiritual, es la unión, pero es a través de nuestra transformación personal. Sí, sin importar todas las revoluciones sociales, económicas, políticas, sociales que podamos hacer. Realmente si no cambiamos nosotros, no va a cambiar nada. Empieza con nosotros y eso es suficiente. Cambiamos y cambia todo. Y la mayoría queremos cambiar a todo, que se ajuste a nuestras creencias. No vemos las cosas como son, las vemos como somos, dependiendo de nuestras creencias. Cada persona vemos diferente, tenemos una experiencia diferente. El número tono 8, la barra de los tres puntos en maya, es la integración, es el integrar. ¿Qué es la integridad? Hacer lo correcto cuando nadie nos ve, hacer lo que decimos que vamos a hacer. Nuestros pensamientos son coherentes con nuestras palabras y nuestras acciones. La mayoría de las personas pensamos una cosa, decimos otra y hacemos otra. Y no es lo que decimos, es lo que hacemos. Ser más íntegro realmente es lo que nos falta, por eso estamos en la tierra. Y a menudo no hacemos lo correcto si nos están viendo, ¿verdad? Porque luego te están viendo, ¿qué van a pensar? Y si no, hacemos lo que queremos. Tenemos como dos vidas, la que mostramos al público y la que realmente somos. Nos guía la tierra, cabán, el sello maya número 17. Y la tierra nos invita a estar en el aquí y ahora, para prestar atención a las señales que se nos brindan, esas aparentes casualidades que se dan pensadas en alguien y... Espérenme un momentito. ¡Mailo! 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 ¡Por favor! ¡Por favor! Bueno, por favor. Así, hijo, y es el despertar a todos, ¿eh? Gracias, por favor. Ya hasta se me fue donde estaba, eso es lo que pasa. Y luego los gatitos, ya vi, ya se despertaron. Y bueno, es parte de que tengo el monitor ahí. ¿Quién no se va a despertar desde el maquillero? Es parte de no aceptar lo que es, no sé a qué puedo hacer. Pero una vez que empiezo, prestar atención a las señales. Esa llamada telefónica de alguien que estabas pensando, dices, ¡ay, qué casualidad que me habló! En verdad, son sincronicidades las cuales tienen el potencial de cambiar el rumbo de tu vida, de nuestras vidas. Prestar atención, pero podemos estar, en vez de estar en la tierra aquí, estamos pensando en dramas familiares, de pareja. En vez de estar en canal central, estamos en canal de lista de compras, etc. Estar en el aquí y ahora, y también evitar sobreidentificar las señales. Es muy fácil perderse en este sendero espiritual, ¿verdad? Y luego ya sentirnos que todo es una señal, y mira, y los seres y todo esto, y sí hay. Pero hay una línea fina y a veces nos podemos perder. A todos nos ha pasado, es mi quina antipo. Y hubo un tiempo que andaba yo como bajo el éter, le digo, ¿verdad? Que ya sentía que todo era una señal, y bueno, hay una línea fina. Continuamos en la onda encantada de El Enlazador de Mundos. Trece días, estamos en el peldaño número ocho. Integramos para soltar, y El Enlazador de Mundos es el poder de la muerte, es el soltar. Estos trece días realmente es practicar el desapego, y sé que no es fácil. En mi caso, tengo una energía muy sensible, y realmente puedo ser muy emocionado. Siento las emociones, me salgo, pero mucho hay, a veces, cosas, soy más sensible si me he dado cuenta que muchas personas, especialmente que mi familia, ¿verdad? Cosas que a mí como que, como que las siento más, ¿verdad? Como que muchas personas no. Entonces el soltar, y luego cuando se separan mis padres, cuando tenía cinco años, crezco con mi padre, usualmente cuando sientes abandono, creas muchos apegos. Esta es mi onda encantada. Y esto fue algo que tuvo un efecto, cuando me hicieron una lectura, se me hizo una lectura que tenía que soltar, porque realmente no lo había entendido. O sea, ¿a qué grado tenía tantos apegos? Y cómo sentía que mi felicidad dependía de una persona, quería estar en relaciones, sentía que estar en una relación, buscar el alma gemela y todo, y es maravilloso. Pero las relaciones te pueden hacer sentir el cielo, el infierno, pueden ser bien densas también, y la felicidad no depende. Entonces es el soltar, y cuando tienes abandono, en tu infancia es muy probable que crees apegos y ni te das cuenta. Sentir que la felicidad está allá afuera. Yo por mucho tiempo estuve así con la cuestión del alma gemela buscándola, como hasta los 41 años, 42, yo todavía andaba bajo ese éter así fuerte, de que estaba un alma gemela, como con mi familia no me resonaba, no me hablaba. Yo, mi madre y mis hermanas, hubo dos o tres ocasiones por cuatro años consecutivos, que realmente me, o sea, no supe nada. Sentía, yo era tóxico para ellos y ellos yo lo sentía tóxico para mí, por la manera de pensar, de vibrar. Entonces yo no me llevaba con nadie. Entonces luego las relaciones eran como mi manera de, no, voy a encontrar a esa persona que es igual a yo, le gustan todos estos temas y vamos a ser felices. Y anduve por Estados Unidos, Sudamérica, o sea, en Argentina, aquí, buscando. Hasta que me di cuenta que en la última relación, hace cuatro años, que yo sabía que dije, si no es esto, o sea, es recomendable que esté solo y aprenda a estar bien conmigo mismo, al grado que ahora ya me gusta mucho. A veces digo, wow, paso tanto tiempo solo, bueno, con los perritos, ¿no? Pero realmente no compartiendo. Me gusta mucho, me gusta el conocimiento, me gusta aprender, me gusta escuchar lo que me llama la atención, me gusta estar creando, hacer videos, diferentes cosas, ¿no? Caminar, salir, meditar, o sea, hacer. Y a veces con la pareja no se podía, porque si no le gustaba, entonces es mucha libertad para mí y eso me gusta. Entonces, soltar, aceptar lo que es, esto es bien importante, porque una de las mejores maneras para sufrir es tratar de cambiar una situación que no podemos cambiar. La mente se niega, el ego no, pero antes tú estabas mejor y tu relación y mira ahora y el tiempo pasa y vas para atrás, pareces cangrejo y puede ser por eso tu mejor amiga o tu peor enemiga, la mente. Nadie nos puede dañar, prestar atención. Cumplen un mes los gatitos. Todo ha sido maravilloso, en verdad. Una experiencia y para mí desapego ahorita de los gatitos. Muchas personas, ¿por qué no me los quedo? Créanme que mi intención, o sea, me hubiera encantado quedármelo. Soy alguien que crías desde las primeras horas, no tuvieron ni un día entero con la madre. Cuando los encontramos, salió la madre, se quedó ahí, los cambié de lugar, luego ya no regresó, etc. Para los que han seguido la historia en Facebook, está todos los videos desde día uno, cómo ha ido pasando, los he ido subiendo. Porque, ahora imagínense, o sea, son como mis hijos, en verdad. Yo nunca tuve hijos, y en verdad, lo que es nutrir, calentar la leche, hacerles, cada cuatro horas estarles dando, alimentando, compartir con ellos y todo, creas en verdad un lazo que siento que, que helarlos, o sea, sé que voy a llorar, o sea, porque así soy. Se me va a pasar, pero, o sea, esto es como en esta trecena, porque van a ser un par de semanas más. Hay siete gatos que se, callejeros que se les alimenta, se adoptó y todo, pero también están los tres perros aquí en la comunidad, este no es mi espacio, yo rento un cuarto, yo ayudé de alguna manera, porque lo sentí así. Y sé que se complica muchísimo, porque la cuestión es, voy a seguir ayudando, y cada vez si ayudas, te quedas con los gatitos, o sea, pues es imposible, o sea, esta es una buena práctica del desapego para mí, o sea, es la primera vez que hago esto, me acuerdo desde el primer día, literalmente lloré, porque cuando los veía, no sabía ni cómo ponerle la mamila, porque sentí que los lastimaba, ahí me apoyó mi madre, y a ver, préstame, y me enseñó, y comenzó a comer, pero de ahí, todo lo he hecho yo, y he aprendido, y todo eso, entonces, bueno, es una buena práctica, luego me pongo a pensar con la mente, y se me salen las lágrimas, de que los comienzo a ver, porque me le quedo bien, y la mente, sí, y se van a ir, y bla, bla, y comienzo, sí, luego, luego, no, entonces, sí, bueno, es una semana que puede ser muy sensible, muchas emociones, que tengas una ruptura, todo y todo, te va a hacer emocional, ¿verdad? pero es parte de, porque todo aparece para desaparecer, esta vida, la muerte es el desapego, o sea, nada es permanente, disfrutar el tiempo que compartimos, valuarlo y todo eso, porque a veces queremos que las personas, siempre permanezcan en nuestra vida, todo, si cuando muere alguien, no es tanto la tristeza, de que murió, es de que ya no lo vamos a ver, y para nosotros, como una pérdida del ego, ¿verdad? Gracias a las personas que han ordenado su carta natal, por los mensajes, gracias, me da gusto que les haya resonado, en verdad, unos detalles muy, unos mensajes luego que han mandado personas muy detallados, o sea, del impacto que tuvo Alejandro, María Teresa, o sea, especialmente el mensajote ese que me mandaron, la verdad, se los agradezco, y todas las personas, no solamente, todas las personas que he ordenado y han compartido conmigo, se los agradezco, si te interesa una lectura, es un mapa que te ayuda a conocerte más, y el autoconocimiento es maravilloso, conocer tu dualidad, propósito, dones, desafíos, archivo PDF y video, visita factormaya.com, hay un enlace con toda la información, si les interesa compartir en Facebook, Kamanit, es la única red social que utilizo, luz, paz, amor, y sobre todo entendimiento en el camino, Inla Kesh, Kamanit, Bala, Ayungunabku, Evamaya, Emago, y sobre todo entendimiento en el camino,